Tenía que hacer este video, me parece que es necesario que hablemos de este tema hoy, que quieren aparecer como si fueran los héroes de la patria, los salvadores del mundo. Estoy hablando de los partidos políticos después de que por ahí empezó Morena a decir que iba a donar el 20% de lo que le da el INE para la campaña electoral que se viene, bueno, para todo el año electoral que viene y después sale el PRI a decir, ah, pues si tú pones más, yo pongo más. Y después sale Morena y dice, pues yo doy el 50% y después sale el PRI y dice, pues yo doy el 100% y se suman todos los partidos y se convierte esto en una fiesta en el, ya ves, yo puse más. Primero quiero recordarles que ese dinero no es de ellos, no les pertenece. Ese dinero es de los impuestos de los mexicanos y es mezquino que estén lucrando políticamente con ello. Es de una crueldad y de una infamia que no tiene nombre de otra manera, no se le podría calificar. Pero no se olviden todos ustedes que están diciendo que van a donar 50, 100% y que ahora que arranque la campaña, es más, ya desde ahorita, ellos no van a bajar el nivel de gasto. Esto es muy importante, compas, no debemos olvidarlo jamás. No olviden que, por ejemplo, en el 2012, el propio López Obrador señaló que Enrique Peña Nieto y el PRI habían tenido financiamiento de hasta 20 mil millones de pesos para la campaña que realizaron cuando pusieron en la presidencia al títere. Ese más o menos es el nivel de lo que se gastan todos los partidos. Si se gasta 20 mil millones el PRI, pues ahí váyanle viendo, ¿no? Se gastó 18 mil entonces el PAN, se gastó 16 mil entonces el PRD, porque el despilfarro de toda la parafernalia que arman en las campañas es verdaderamente infame y es grandísimo. Que no se les olvide si en México no existe el financiamiento privado y si ellos van a donar todo su dinero, como en el caso del PRI, para las personas que están tan severamente afectadas en nuestro país por las desgracias que han pasado, esto quiere decir que entonces el PRI no puede, no debe y no va a tener ningún espectacular, por ejemplo, ni playeras, ni todas las cosas que regalan, en fin, no debe haber, porque el PRI no va a tener dinero. ¿Y saben qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo contrario. Vamos a ver al PRI gastando exactamente lo mismo. Si no, ahí está OHL, o ahí está Odebrecht, o ahí está, bueno, Odebrecht ya no, pero habrá otras, pues todas las empresas ladronas que colaboran con el cártel del PRI. Y esto mismo va a pasar con los demás partidos, con todos, con todos, sin excepción, con todos. Entonces, como va a pasar así, con todos, pues entonces nos queda bien claro que el financiamiento de los partidos es ilegal, que está llegando dinero de empresas ladronas y que seguramente después algún cártel, o dos, o tres, o todos, van a decir y le van a reclamar a los que lleguen a las gubernaturas que se van a disputar y a las alcaldías y a las diputaciones y a las senadurías y a todo esto, y al propio presidente que quede en los pinos, le van a recordar, oye, nosotros te dimos cinco millones, nosotros diez, ¿por qué no nos cumples? Que es lo que vemos después. Esto va a quedar, los va a marcar, va a ser la evidencia de que el crimen organizado, no solamente narcotráfico, crimen organizado, empresas ladronas y cártel del gobierno son la misma porquería. No se traguen el cuento de su financiamiento y de su solidaridad de él hacia el pueblo. No, hombre, es como quitarle el pelo a un gato. Si me explico, como quitarle el pelo a un gato. Y van a quedar retratados como lo miserables y ladrones que son todos, absolutamente todos.